Tan hierba, tan rico. Bueno, en esta plaza ponen las atracciones, ahí están los altitos y creo que es ya la última que vamos a contar. ¿Quién me dirá, Señor? ¿Cuántas dos piernas habrá? Para que miras sus dudas, las semillas que forzaban. Fuiste hombre y ahora santo, padre de los ganadores, el fuerza y que pedimos, que miran nuestras labores. Por recorrer nuestras calles, por nuestro patro santiago, por las espinas del tribón, en nuestro campo santado. Fuiste hombre y de los hombres, por eso te veníamos, y en junes te proclamamos, a promedio los labradores. Fuiste hombre y de los hombres, por eso te veníamos, y en junes te proclamamos, a promedio los labradores. A veces ponen las orquestas ahí atrás, que es la parte atrás de la sociedad, discoteca, y en verano se está divinamente en las verbenas. Pues, mirad que esto que es un ectuno, sí, cuerpo de pez, bebiendo de una concha, qué bonito, ¿eh? Bueno, pues una fuente, ahí va, que salgo yo, una fuente que tienen aquí. Ya veis, qué bonito. Bueno, pues esto es todo. A ver, una vueltica al ruedo, a qué palmera más bonita. Y la reportera os dice, adiós, es de Punes. Buena gente, buen pueblo. En Peralta también celebramos San Isidro, ya sabéis que antiguamente había muchos agricultores. Ahora ya no tanto, pero se celebra, y habrá procesión que la saca de en Peralta. Y mirad qué montón de aviones, no sé si dicen que pasan mil al día, por Navarra, una burrada. Eso sí que contaminan. Luego nos dirán a nosotros. ¡Ay, cuánto hablo!